Hola, muy buenas a todos, soy TheSelGamer, bienvenidos todos a un nuevo vídeo en mi canal Esta vez de este conocido juego y popular que vio luz por primera vez en 1996 Uy, que está pausado En fin, cosas del directo que siempre me suceden En el momento menos pensado sonará el móvil, como en cada grabación Porque seguramente me olvides de quitarle el sonido y me doy cuenta ahora Bueno, vamos a empezar a poner créditos y vamos a jugar Estoy jugando con el mando de la Xbox, ya en el vídeo de esta mañana Un tutorial sobre cómo puedes jugar, tanto individualmente como con compañeros, con amigos Con internet, ahí va Es un juego que se jugaba sobretodo en las recreativas, o al menos ahí lo jugaba yo Francamente divertido, sobretodo si se juega con gente y digamos que tenía la capacidad de hacer... ¡Ah, me tiene listo! ¡Ay, qué tonto! Toma Bueno Es raro, aún no he muerto ni una vez ¡Ah! Casi, casi ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Casi metieron la roca yo misma ¡Ah! 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 Espero que no se escuche fijo ese ruidito porque no sé qué tal se me debe estar escuchando! Bueno, yo también intento jugar este juego a esta, el Bomberman también. Que ya en el video de antes vi que funcionaba perfectamente gracias a Frecuenci porque me dejo probarlo con él. Frecuenci es un miembro de la hermandad en la que estoy de Will Wars, que me ayuda mucho la verdad y creo que a veces no se lo agradezco tanto como debería. Así que gracias desde aquí. ¡Ah! 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 Gracias. ¡Que quitan los pantalones y me dan dinero! Yo siempre pensé que era al revés. O sea, el que se quitaba los pantalones recibía el dinero, pero no. Se ve que no. Aquí no. Además que guarda el dinero ahí dentro. O sea, es que soy asqueroso. ¡Orpilante! Toma. ¡Oh, Dios! Como me tengo que enfrentar a eso. Ahora voy a perder 20 vidas seguidas. Ya. Fuiste más rápido. De esto no tenemos en Canarias aún. Toma. 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 Que ahora me tira algo y me deja en plan. Toma ya. Tenía que decirlo. No, no. Uy, 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 uy. Debo de mirar bien en los días en los que estoy porque esto... Esto no es normal. Es que... Es que... No, no. Es que se me ha... Que... Buah. Ya es que dándole a los botones aporreándolos en plan... Joder. Toma granada, anda. Toma, toma, toma. Dios, Dios, Dios. Hostia, que me la mete, eh. Toma, que me la metió en toda la boca. Zas. Encima cuando mueras abre la animación de la boca y... Que va bien. Toma, 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 toma. Joder. Es que estoy... Tonta. Como los bonitos chimpancés. Simplemente tocando las teclas y ya está. O sea, pues igual. De vez en cuando me viene algún momento... Increíble. Que reacciono bien. Y lo llego a cumplir todo. Genial. Como noticia del canal. Por decir algo interesante. Que... Seguramente con el Wilworth voy a estar grabando un directo. Yo creo que ya lo dije. Ay, Arrigin. Ay, perdón. Eh... Grabando en directo no voy a continuar ya con esto. Porque con tanto que muero se alargaría demasiado y no, no mola. Gracias de nuevo por bajarte los pantalones delante de mí en un sitio que está casi como nevando y... En fin, gracias. Toma ya, copetón. Ay, lo dicho. Eh... Informaré por Twitter de los días para jugar al Bomberman o al Metal Slug. Seguramente la próxima la juegue con Town Universe. O con cualquier amigo que encuentre por ahí. Que quiera jugar conmigo. Que quiera pasarlo mal teniéndome a mí de compañera. O sea, cuando jugué con Frecuencia y... Me dijo... ¿Podrías dejar de morir tanto? Jajaja. No, lo siento. Lo siento. Sí, mala. A pesar de que llevo jugando muchísimo tiempo, sí. En muchos juegos soy pésima. Eso no... No importa. Pues venga, un placer. Hasta la próxima. Espero que esté grabando. Porque ahora mismo no veo que esté grabando. Dios. ¿Veis? Estos son reflejos de pronto que me vienen. Pero cuando empiezo a hablar... Es que no puedo estar enciendo en sí las dos cosas tanto a la vez. No puedo. Ojo de pedazo de pollo. Mira, mira. ¿What? Calrón. Lo dicho. Chao. Y gracias por ver este vídeo. Como veis funciona perfectamente. No se laguea. Se puede ver en pantalla grande. Pantalla completa. No grande. Eh... Ya está. No. No. Nada más. Un placer. Como sea. Pero si veis mera mañana seguramente... No, no, no. No se lo voy a ver en el canal. La verdad. Creo que es de... Un cubo de miedo seguramente. Que ya va tocando. Pues venga. Saludos y chau. Hasta la próxima.